Venga chicos, pues venga chicos, espero que esta partida sea muy buena con la nueva skin del Dr. Disrespect, perro que está chulísima, está chulísima la skin, babies, venga vamos, venga vamos Pero que dices, pero que dices Ay, no puede ser, no puede ser, venga equipo, venga equipo, que si se puede, babies A ver, empecemos, empecemos tranquilitos, bájale, dije empecemos tranquilitos perro ¿De donde el carajo me disparo el compa? What the fuck No es cierto, pero no puedo creerlo, que el ambi le está campeando, men, que el ambi le está campeando, crack No puedo creérmelo No puedo creérmelo No me hago ella, en serio Bueno, no importa, tenemos el objetivo, que hagan lo que se les hinche su gana, tenemos objetivos señores Vale, tenemos el objetivo Vale, 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 vale Tomala 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 Oh, maldición, no la alcanzo a ver, men Ah, pero ya nada más queda ella No, pues no funcionó, papayaz Muy bien, muy bien, señores, muy buena ronda Muy buena ronda, cracks Vale, chicuelos, vale Que si se puede ganar esta hermosa ronda Y no le atino Y no le atino Y no le atino What the fuck Me ca... No, güey, es imposible Y bajaron al dog Bajaron al dog, güey Y bajaron al dog No, no creo que vengan mis compis Está muy arriesgado este pedo, güey No mames, güey Está muy arriesgado ese pedo Como para que vinieran mis compas, güey A ver, vamos a intentar ir por acá de este lado Vamos a intentar ir por acá, güey ¡Uy! ¡Uy! Y nos bajamos, güey ¡Uy, qué buena, mil! Oye, crack, ¿no puedes venir a ayudarme, güey? Es que, crack, me estoy muriendo, men Crack, que me muero Me cago en todo, güey Me cago en todo, güey A ver, me pregunto si alguien estará ¡Uy! ¡Uy! ¡No hay pedo! ¡Pero es de nosotros! ¡Es de nosotros! ¡Es de nosotros! ¡No! ¡No! ¡No, güey! No puede ser, güey Tanto trabajo Que nos costó Tanto trabajo Que me costó A ir por el pinche objetivo, men Es que ya van a empezar a campear, men Ya van a empezar a campear, güey ¡No más, güey! Vienen del otro lado Este men ni se entera, güey Este men Ni se entera De lo que le pasa, güey Nada, güey Venga, señores Venga Que sí se puede, chicos Que sí se puede, chicos Venga, venga Venga, venga, venga ¡Ay, güey! Pero es que... Ay, no puedo creerlo, güey ¿Por qué me toca a mí siempre El güey que se quede FK, men? ¿Por qué siempre me toca a mí el güey Que se quede FK, güey? Me cago en todo, cracks ¿En serio, güey? No más, güey No, güey No, güey Pero ¿y dónde está mí aquí? Ah, íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Con Fizz ¿Y ahora qué está pasando, crack? Chinga Oh, man Es que no hacen paro de nada, men Mira, ese güey está campeando allí Y lo matan, güey Ese men está campeando Y aún así lo matan, güey Madre mía, güey Tantita ayuda, nada, nada, cracks Digo, tantita ayuda, nada, nada, güey What the fuck? Vale, vale Creo que hay, no sé No sé si hay alguien por atrás No sé si hay alguien por atrás, pero Sí, ya sabía No, güey Ya perdimos el objetivo, güey No, güey No, 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 chicos, eh La verdad es de que yo estoy haciendo todo lo que podía, güey Yo estoy haciendo todo lo que puedo Y estos men Estos men se la pasan campeando, cracks Vale, vale, vale Pues bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo, chicos La neta, güey Yo estoy haciendo todo lo que puedo Ustedes están viendo que Ustedes están viendo Ustedes están viendo ahí que Me cago en todo, güey Ustedes están viendo que Pues bueno, literalmente Yo hago todo lo que puedo, pero Pero pues también estos carnales Si nada más no, güey No, mira, ya ven Es que yo hago todo lo que puedo, güey Mira, ven Yo hago todo lo que puedo, güey Pero pues estos men no pushean, güey Típico de los men que no pushean No hacen nada, güey Se la pasan atrás ahí campeando No puedo creerlo, güey De verdad, güey De verdad que no me la creo, chicos Lo voy a hacer, ¿en serio, güey? Deploying lethal No puedo creerlo, eh No puedo creerlo, men No puedo creerlo, güey Y no me ayudan Y no me ayudan, men No, güey, no Es que es imposible, cracks La verdad, man Nah, chicos GG, güey De todas maneras van a estar viendo esta partida Aunque la perdamos, la neta Porque para mí La neta, para mí Es una muy buena partida O sea, literalmente Para mí es una muy buena partida Güey, la verdad Y no me puedo Y puedo sin seguir agacharme, güey Y tengo que seguir Sin poder agacharme, cracks O sea, disparo, güey Y no me puedo agachar, güey Porque el muñeco no se agacha, men No, güey No, 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 no Pues bueno GG, chicos Espero que les haya gustado la partidita La neta Vean O sea, literalmente Este güey se la pasa campeando En la partida anterior También me tocó Otro pinche Ambil Que se la pasaba campeando, men No, 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 güey Pues GG, chicos Espero que les haya gustado la partida No siempre se puede ganar La verdad Quería sacar una buena Muy buena partida Con el Dr. Disrespect Pero Pues bueno Todo pasa, chicos Todo pasa, men ¡Gracias!